¿Qué tal amigos? Comienza otra edición de Conociendo a las Nuestras, Conociendo a nuestras Misses y hoy vamos a estar conociendo a Miss Venezuela. Rumbo al Miss Universo, estamos todos súper contentos. Ya se acerca, hemos estado anunciando este. Hemos tenido a tres candidatas bastante fuertes. Y bueno, estoy súper contento de la plática que vamos a tener con mi querida María Ángel. Ahorita estoy escribiendo el pie del live para que las personas que se conozcan, que se conecten, debo decir, ya puedan saber que vamos a comenzar. Estoy muy contento, ya vi que se conectó María Ángel, así que vamos a arrancar de una vez. Ya la veo por aquí, ya me envió el request. Estamos tarde. ¡Qué emoción! Ya casi se acerca el Miss Universo y estamos con todo, preparándonos. Estamos conociendo de cerca las candidatas. Ahí está, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, feliz y contento de que pudiste conectarte, de que pudimos concretar este enlace. Estaba muy ansioso, ¿sabes? Porque ya hemos conocido, en mi caso ya conocí a Puerto Rico, conocí a México y le tocó el turno a un país muy fuerte, que sé que también viene con todo, Venezuela. ¿Cómo estás? Sí, claro que sí. Yo estoy súper contenta, obviamente emocionada, porque ya cada vez estamos cerca la fecha, la fecha que todos esperamos. Y sé que el público venezolano que ama a sus reinas nos va a estar acompañando el día de hoy. De eso no tengo ni duda. No, no, estamos felices y contentos. Y te quiero preguntar, ¿cómo te preparas? Porque te he visto que has tenido días muy, pero muy ajetreados ahí ya trabajando desde tempranito en portadas, el matutino de Venezuela. Cuéntanos un poquito sobre eso, la preparación del certamen. Para mí ha sido bastante retador, porque yo decidí que cuando empezara mi preparación con mi Venezuela, yo voy a tratar de decirle que sí a todas las oportunidades que sé que me iban a sumar. Y esta de portadas fue una de ellas. De hecho, no era algo que tenía contemplado desde el principio. Surgió de repente la idea y la oportunidad de poder estar en el staff de portadas. Y para mí eso ha sido una experiencia enriquecedora, porque nunca antes había estado en la animación. Todo ha nacido desde la improvisación y las ganas de querer aprender. Realmente no puedo describirte lo bien que me siento cuando estoy en el estudio. Es una experiencia única. Tú, que también manejas los estudios y que estás también detrás de las cámaras, debes saber lo gratificante que es. Porque sí se siente la conexión con el público, aunque no lo estés viendo. Y realmente cada día que pasa es un día lleno de aprendizaje y eso lo valoro mucho. No, eso es súper importante. Yo creo disfrutar cada etapa. Yo creo que ustedes en las mises tienen una plataforma maravillosa que tienen que aprovechar al máximo. Y esa es la fecha. Hemos visto una evolución muy grande en ti. Me acuerdo que te coronaron en diciembre. Y realmente hemos visto cambios, en primer lugar, de actitud. Y te hemos visto como más suelta. Estás como más, incluso, ya te tienen muchas páginas que no te tenían anteriormente como las favoritas. Ya te tienen dentro de esas listas de favoritas. ¿Qué piensas? ¿Qué es lo que ha evolucionado en ti? ¿Qué ha visto el público diferente? Yo siento que ha sido un proceso de crecimiento, no solamente físico, sino también personal. Cuando empiezas a crecer personal y emocionalmente, eso se refleja en lo físico. Y yo creo que eso es lo que ha pasado conmigo. El hecho de estar expuesta y de atreverme a tantas oportunidades, como es el caso de la animación, por ejemplo. También el hecho de realizar sesiones de fotos, nuestras clases, que son tan importantes. Yo estoy viendo clases de actuación con personas maravillosas del mundo del entretenimiento y de la actuación acá en Venezuela. Clases de pasarela, de expresión corporal. Es un pensum bastante completo el que manejamos acá en Venezuela. La organización Miss Venezuela se esmera porque cada una tenga todas las herramientas que necesita. Y se hace como un estudio de todas las habilidades, las debilidades y las fortalezas de cada uno, de cada una de nosotras, para que todas se puedan potenciar y reforzar. Y yo creo que esa ha sido la clave de esta evolución que se ha notado. Y te agradezco por verlo de esa manera, porque no hay nada más gratificante que después de tanto esfuerzo, siempre hay alguien que te diga, mira, vas bien, mira, estás evolucionando, se nota tu trabajo. Y yo, honestamente, te digo que todo lo que hago, lo hago con el corazón. Y en este momento no tengo más nada. Estoy totalmente enfocada y trabajando todo el día, 24-7, por esta meta, que no es solo mía, sino de todos los venezolanos. Entonces, yo creo que ese es el secreto de todas esas cosas bonitas que está habiendo la gente. Antes de conectar a mi querida amiga Kerly Ruiz, presentadora también de Venezuela y que está ahorita en Telemundo, hace parte de la cadena, quiero preguntarte de plano, ¿cuál piensas que va a ser tu fortaleza dentro del certamen? ¿Y cuál piensas que, no quiero llamarle debilidad porque no me parece la palabra apropiada, pero de pronto ese factor en el que tienes que, que sientes que todavía dices, tengo que trabajar? Porque yo como profesional sí me veo cosas que en la pantalla a veces digo, oye, tengo que trabajar en tal cosa. Y me imagino que ustedes como reina, es similar, ¿no? Sí, sí, siempre hay detalles, siempre hay pequeños detalles que se pueden mejorar. Que si de repente estoy en cámara y no me di cuenta y te dije, estaba mirando para otro lado. Para esto es súper bueno el tema del estar en los estudios y eso tú lo sabes mejor que nadie. Hay muchos detalles que siempre se pueden mejorar, pero yo siento que una de las fortalezas que sin duda me llevará al éxito, porque es que es lo que me ha acompañado durante todo el tiempo, es la disciplina, la puntualidad y la responsabilidad. Yo creo que eso es clave para empezar a desarrollar todas las actividades que tengamos que hacer durante lo que va a ser el Miss Universo. Eso para mí es fundamental y yo siento que es muy importante que debe manejar una reina de belleza. Y el hecho que estés tan dispuesta a mejorar, yo creo que eso te va a hacer mucho más grande. Voy a unir a Kerly Ruiz a esta conversación que es nuestra presentadora, nuestra invitada especial. En este live me parece apropiado buscar una mujer también que ha puesto el nombre de Venezuela en alto. ¡Kerly, bienvenida! Qué rico conectarme, además que estoy leyendo todos los comentarios. María Ángel, qué feliz me siento de conectarme contigo porque es lo más cerca que estoy de mi tierra, de mi país. Porque una vez que te coronan como Miss Venezuela, te conviertes, María Ángel, en Venezuela. En nuestra representante en el universo, una banda que tiene muchísimo peso en el universo. Más de siete coronas universales, más de siete coronas del Miss Mundo, más de siete coronas del Miss International. Así que es una gran responsabilidad. Mi pregunta, además que te estaba escuchando, de hablar de paradas, que me trae tantos recuerdos en mi casa durante más de diez años. Sé lo que se siente estar en ese estudio. Sé la adrenalina y la formación de la gran industria del Miss Venezuela. María Ángel, ¿qué se siente ser una Miss Venezuela en pandemia? Te lo pregunto porque todas las niñas soñamos con el en una noche tan linda como esta, en el maravilloso escenario del Miss Venezuela. Y ahora, en pandemia. Bueno, Kerlis, un placer para mí estar aquí contigo porque, estando en Venezuela, creo que no tuvimos la oportunidad de coincidir. Pero yo crecí desde pequeña viéndote en las pantallas de nuestra televisión. Y la verdad es que para mí es un honor poder compartir este pequeñito espacio. Y gracias a ti, Carlos, por hacer este enlace. De verdad que me siento orgullosa que, como mujer venezolana, nos estés representando tan bien y con tanto éxito allá afuera. Y te digo que ser Miss Venezuela en pandemia ha sido todo un reto, ha sido un proceso de adaptación. Porque obviamente todas las mujeres venezolanas que soñamos con estar en el Miss Venezuela, pues queremos nuestra noche más linda del año llena de gritos, llena de emoción, llena de corredera. Y todas esas cosas que se viven en los estudios de televisión y en este tipo de eventos. Pero pues a mí me tocó grabar en una cajita, en un pequeño set, donde grabamos por separado. No tuve la oportunidad de compartir con todas mis compañeras. Y yo siento que eso, en vez de quizás hacernos sentir mal al principio, no te puedo negar que sí, estaba un poco como deprimida. Porque yo decía, Dios mío, ¿cómo va a ser esto? Fue un proceso de crecimiento increíble. Porque aprendes a actuar, aprendes a visualizar los momentos a pesar de que no están allí. Y es increíble como durante toda la evolución del programa y de las grabaciones, cada vez se sentía con más intensidad los momentos, como si lo estuviese viviendo. Y nada más les puedo decir que en la última grabación, que fue la grabación de traje de gala, fue como nuestra noche final. Y yo recuerdo que yo, por ser el estado Zulia, fui la última. Y ese día para mí fue increíble. Yo en la grabación lloré, di unas palabras de agradecimiento, tal cual como que si hubiese sido un evento en vivo. Porque es increíble como se sienten las emociones cuando tú luego aprendes a visualizar el momento. Y yo te digo que la pandemia simplemente nos hizo como entender que debemos, primero, aceptar las oportunidades y los momentos como llegan en la vida. Porque no tenemos el poder de controlar todo lo que nos ocurre, ni cómo nos ocurre. Y no todo es como nosotros queremos. Pero hay que saber disfrutar el proceso, vivir las oportunidades y adaptarse a lo que venga con la mejor actitud. Bueno, y te quiero preguntar, porque sé que, como decías al principio, no eres comunicadora. Aunque dudo que no seas comunicadora, porque la verdad, como estaba hablando aquí, es una cosa impresionante. No estudiaste comunicación, debo decir, eran las palabras adecuadas. O sea, tienes una pastelería. Cuando vi eso y leía sobre eso, no entendía. Cuéntanos sobre eso, esas facetas emprendedoras, de pequeñas, pasteles. ¿Cómo funciona eso? Bueno, yo igualmente te iba a ofrecer, porque yo vi por ahí que eres medio foodie. Yo soy muy foodie. Entonces, no dudes que en algún momento te puedo preparar alguno de mis mejores postres. Me encanta. Sí, realmente sí. Acá en Venezuela, desde hace unos años, ha venido surgiendo lo que es esta movida del emprendimiento. Y yo creo que es maravilloso. Es un proceso maravilloso. Yo estuve en un momento de mi vida, hace como unos dos años, en los que estaba pasando por una situación difícil económicamente en mi casa. Y yo sentía que tenía la necesidad de hacer algo, de emprendizarme, de hacer algo productivo para poder ayudar, para poder aportar. Y no se me ocurrió más que quizás tomar algún talento, alguna pasión que tenía. A mí la cocina me encanta. Tú eres foodie, yo puedo cocinar. A mí la cocina me encanta, hacer postres me encanta. Shirley siempre está bien, ¿no? Bueno, pero también hay postres saludables. Claro que sí. Pero qué cool. Bueno, yo decidí emprender, decidí crear una especie de negocio, por así decirlo, aprovechando la oportunidad que nos dan las redes sociales. Y así surgió mi pastelería. Y me fue mejor de lo que pensaba. Realmente empecé a disfrutar todo lo que es el proceso. Y siempre recuerdo estos videos que a veces salen donde tú ves que el emprendedor, yo hago los postres, yo hago las recetas, yo tomo las fotos, yo edito las fotos, publico, soy community manager, respondo a los clientes, hago los envíos. O sea, son tantas cosas que implica emprender. Pero ha sido un camino maravilloso. Dar el primer paso para mí fue terrible. Pero yo quiero animar a todas las personas que tienen la oportunidad y el deseo de emprender que lo hagan. Porque es un proceso de crecimiento, de aprendizaje y de transformación maravilloso. María Ángel, he seguido tu proceso desde candidata del Miss Venezuela 2020, un año bien controversial para el mundo entero, un año de cambios. Y yo creo que parte de tu éxito como Missulia fue tu humildad. Cómo no olvidar ese momento de la pregunta que se hizo viral en todas las redes sociales. Donde con el poder de la palabra, como lo estás comunicando a través de este en vivo que estoy leyendo en todos los comentarios, que más de la humildad que te caracteriza, tu fortaleza, tu oratoria, tu verbo, la manera de comunicar. Y tengo que felicitarte porque estar en ese momento con una pregunta tan complicada, una pregunta con doble sentido, a una niña, porque yo he vivido con todas las candidatas durante muchísimos años el proceso de la entrevista con el jurado. Lo que es estar tan jovencita frente a unas cámaras, con los nervios de una candidata y someterte a una pregunta donde hablaban de las cirugías plásticas, de la banalidad de los concursos de belleza. Yo creo que tu respuesta también te llevó a ganar el cariño del público. Sí, es así eso. Es un momento que, sí, les confieso que yo, cuando estaba viviendo esa situación, yo nunca pensé que eso podría ser tan viral. De hecho, en el momento, pues nadie sabía lo que había ocurrido. Yo respondí, yo creo que mi enfoque en ese momento era como que salir airosa y hacer lo mejor que podía. Yo en ningún momento sentí algún tipo de, quizás, mala intención o quizás algún tipo de mal comentario por parte de la persona que lo hizo. Luego, cuando a los dos, tres días que publican las entrevistas, es cuando yo me doy cuenta de la magnitud de la situación. Y pues cuando todo el mundo empieza a hacer viral este video, fue cuando yo dije, ok, no les puedo negar que yo estaba aterrada. Yo estaba aterrada porque yo decía, Dios mío, no sé si esto me va a beneficiar o no. Uno como candidata nunca sabe qué le va a beneficiar o qué no. Pero realmente sí creo que fue una gran demostración de inteligencia emocional. Y luego yo me sentí orgullosa porque es algo que he venido trabajando desde hace muchos años. Soy estudiante de psicología y para nosotros manejar la inteligencia emocional es muy importante. Y siento que es una herramienta valiosa para las reinas de belleza hoy en día. ¿Te manejaste la psicología a la llamada diseñadora de modas o estilista? Realmente no recuerdo la profesión de la persona que te entrevistó. Sí, sí, algo así. Eso fue lo que intenté de manera inconsciente porque realmente uno en ese momento quizás no está como que tan consciente ni tan atenta de lo que está ocurriendo. Uno está súper nervioso, yo estaba muy nerviosa. De hecho, se me quebró la voz. Pero cuando uno tiene una idea clara, cuando uno habla desde su verdad, creo que no hay nada que te pueda amilenar, no hay nada que te pueda hacer dudar de lo que crees y de lo que estás diciendo. Te quiero preguntar, obviamente, un tema que no podía dejar pasar por alto, el tema de lo que ha pasado con los certámenes en tono de, por ejemplo, en México, la candidata que fue anterior, pues de cierta manera remetió contra Lupita. Algo similar pasó en la organización del MIS Venezuela, que Thalía dijo unos comentarios inoportunados. No entiendo ni la palabra para describirlo, pero fueron comentarios que de pronto afectaron a la organización. Y tú eres la nueva soberana. Te quiero preguntar directo a ti cómo te sentiste cuando viste esas declaraciones y si sentiste miedo por lo que tú ibas a vivir. Realmente nunca sentí miedo. Yo creo que uno debe respetar las experiencias de los demás, porque solamente ellos las han vivido. No podemos juzgarla por lo que haya pasado, porque yo simplemente no estuve allí. Yo puedo hablarte desde mi realidad y desde lo que yo he vivido. Y sin duda para mí la organización MIS Venezuela se ha convertido en una familia. He aprendido demasiado durante toda esta experiencia. El equipo es realmente maravilloso. Y yo me siento orgullosa de pertenecer a esta organización, porque no siento que solamente sea la MIS Venezuela. Yo siento que formo parte del equipo. Y yo creo que eso es muy importante, porque una MIS que va a representar a su país no puede hacer el trabajo sola. Tiene que tener mucha disposición, mucha buena actitud, muchas ganas de aprender. Pero también se requiere de un gran equipo de trabajo que también te brinde las herramientas y que tienen que trabajar en equipo. No hay otra forma de hacerlo, porque, como te digo, sola no se llega a la meta en este caso, porque estás representando a todo un país, requieres herramientas, requieres de ánimo. Y realmente mi familia en este momento es todo el equipo de la organización MIS Venezuela. A ellos les agradezco muchísimo. Sé que deben haber muchos allí que me están viendo. Así que, de verdad, son para mí parte fundamental, muy importante, y los que me brindan las herramientas diarias para seguir creciendo. Qué bonito escuchar eso. Eres la quinta, si no me equivoco, quinta o sexta Zuliana que llega al MIS Universo. Nuestra última representante, la hermosa MIS Vélez Castellanos, que cuando el MIS Universo fue aquí en Miami, todo el mundo apoyaba a MIS Vélez Castellanos por esa soltura, esa Zulanidad que la caracterizaba. ¿Qué te diferencia del resto de las otras MIS Venezuelas? Bueno, todas, siento que todas somos diferentes, todas llevamos esa esencia de la mujer venezolana, pero yo creo que mi serenidad, mi responsabilidad, mi disciplina, y esas ganas y esa pasión por lo que estoy haciendo, creo que es lo que principalmente me diferencia. Yo siento que el simple hecho de sentirme una mujer auténtica, de sentirme una mujer preparada, todo lo que yo sienta sobre MIS, lo que reflejo, y eso es lo que marca la diferencia. Y pues el hecho de ser venezolana, yo siento que nosotros llevamos esa vanita de MIS y de sabor que pues sin duda nos hace dejar huella en cualquier parte del mundo. Oye, tienes una tocada ya, María Ángel, que también fue MIS Venezuela, creo que fue en el 2002, 2004, algo así, realmente no recuerdo. 2002, 2002. ¿Has hablado con ella? Porque es que a pesar de todo, siento que el nombre tiene conexión, o sea, por ejemplo, si alguien más... Bueno, tú como que estabas averiguando por allí, o no sé, pero casualmente, casualmente estoy haciendo un proyecto con ella que muy pronto va a salir, y que sé que lo van a amar, y ciertamente sí tengo una conexión bastante bonita con ella, porque a mí durante mucho tiempo, cuando estaba en cosas de certámenes, siempre me decían, ¡ay, llegó María Ángel Ruiz! y pues, obviamente no, no era yo. Pero sí tengo una conexión muy linda con ella, he tenido la oportunidad de conversar, como te digo, estamos trabajando en un proyecto muy bonito para lo que sigue siendo mi preparación en MIS Venezuela, y estoy ansiosa de que lo vean, justamente hoy estuve con ella, así que por eso te digo que creo que estabas por allí... Yo no estaba. ...averiguando. Te lo prometo que no estaba, Kirly. María Ángel, quería preguntarte, ¿cómo ha sido la preparación para el MIS Universo, para el próximo mes de mayo, cuando va a ser el MIS Universo 2021? Porque siempre la preparación de la reina es crucial, sobre todo en una industria, como lo ha sido en MIS Venezuela, la preparación que siempre ustedes han tenido, de maquilladores, de estilistas, de clases... La quinta. Increíble lo que es la quinta MIS Venezuela, eso es un sueño, estar dentro de esa quinta. ¿Cómo es una preparación de una MIS Venezuela, ahora por Zoom, online, en pandemia? ¿Cómo son las clases de maquillaje? Bueno, mira, eso es como... Yo siento que es como ir a la universidad, porque yo realmente tengo una agenda semanal, como con materias, de todo lo que tengo que ver, y estoy viendo actuación, baile, expresión corporal, oratoria, maquillaje, estilismo, ¿qué más te puedo decir? Hasta pilates, el pilates formó parte de mi formación, porque no necesito solamente preparación física, también necesito preparación mente, alma y cuerpo, las clases en el gimnasio son también muy importantes, el de video asesoramiento nutricional, créeme que cada una de las áreas que cubrimos, es como ir a la universidad, literalmente, y el hecho de llegar a la quinta es como llegar a tu universidad, a tu casa, y yo siento, es muy bonito llegar, porque yo recuerdo cuando llegué siendo candidata, llegué muerta de miedo, llegué temblando, y era un espacio como que muy grande, que me intimidaba, y ahora es como llegar a mi casa todos los días, y eso, no hay cosa más bonita, que apropiarte de esos espacios, que sé que voy a atesorar siempre, y la preparación es muy completa, yo en este momento ya tengo, no he cumplido el año, pero casi de preparación, todavía falta un poco, pero este tiempo que he tenido como reina, sin duda ha sido enriquecedor, desde todo punto de vista, y uno va creciendo de adentro hacia afuera, yo siempre digo que uno va creciendo de adentro hacia afuera, los cambios físicos casi que es como que, el color del cabello, el color de los labios, todo eso es como que lo último, porque uno va evolucionando, ¿se va a quedar con ese color de cabello? Es probable que sí, de repente se le haga alguno que otro detallito, pero esos retoques, siento que son los últimos que se hacen, porque uno va creciendo de adentro hacia afuera, y ya cuando ves a esa mujer brillando, es muy poco lo que hay que hacerle físicamente, para que triunfe. Te quiero preguntar sobre el vestido típico, últimamente Venezuela, había estado trayendo unos vestidos típicos muy raros, no es que eran feos, eran simplemente un poco diferentes, y te quiero preguntar sobre eso, porque yo creo que esto es una parte, a ver, para todos los países, lo hablaba con México, lo hablaba con Puerto Rico, siento que el vestido típico sigue siendo, a pesar de que no tiene nada que ver con la tabulación de los resultados, si es parte de una reina, especialmente en el Miss Universo, ¿ya tienen alguna idea? Cuéntame un poquito. Sí, claro, hay muchas cosas que ya se están adelantando, porque, por el tema del confinamiento, y por el tema de las restricciones, hay cierto material que hemos tenido que ir desarrollando, en este proceso, que cuando lleguemos al Miss Universo, ya va a estar listo, entonces, el tema del traje típico, no quiero adelantarte mucho, pero sí es algo que está muy relacionado, con lo que es mi cultura, algo muy icónico, dentro de mi estado, y realmente, yo tengo muchas expectativas, no lo he visto terminado, pero tengo muchas expectativas, y siento que sí es importante, uno lleva como un pedacito de su tierra, en ese traje típico. ¿Qué es Zulia? Mira Carlitos, eso va a tener patacón, va a tener más poca, eso va a tener un toque, ay, tazas, un toque de la Virgen, maravilloso para los Zulianos. Sí, eso puede ser lo de la Virgen, me parece eso. Mira, María Ángel, hay algo que no quiero dejar pasar, durante el tiempo que pude compartir, con la gran casa de Benevisión, y también con el zar de la belleza, Humer Sousa, que amo, admiro, respeto, y es ícono, y patrimonio de Venezuela, he visto en sus redes sociales, como el zar te ha apoyado, de hecho, colocó recientemente, tu última sesión de fotos deportiva, él siempre tiene esa visión, y yo siempre digo, que donde él pone el ojo, pone la corona, y desde que tú ganaste, el Mi Venezuela siempre ha apostado a ti, así que, esa corona está segura. Bueno, yo siento que la preparación está... Esta es la corona, pero... Uy, estamos teniendo un poquito de dificultad. Es la conexión, bueno, Carlos, ¿sabes cómo es la conexión en Venezuela? Es algo difícil y complicado el internet en mi país. Me encanta. María Ángel. Pensar de la belleza, con Humer Sousa. Tan buena respuesta esa. María Ángel, ¿nos escuchas? María Ángel, que perdió la señal, Carlitos. Y yo no la puedo sacar, porque la quisiera sacar y volverla a entrar. No la saques, no me la saques del cuadro. Ah, se salió ella, se salió. Entonces vamos a... No me la saques del cuadro de ganadoras, Carlos Adián. Ahí estamos, no, jamás. Eso sí que no. Ahí la volvimos a conectar. Se va a conectar ahorita. Qué buena plática esta. Está muy saborosa esta charla. Ahí está. Hola, regresé. No sé qué ocurrió. Sí, ya está de vuelta. Cuéntanos lo que nos estabas diciendo de Osmel. Nos quedamos a la mitad. ¿Qué? María, ¿qué tal? Sí, sí. Queríamos retomar lo que te hice en referencia a Osmel Sousa. Que Osmel Sousa cuando dice que la mujer es perfecta es porque está viendo ya una posible Miss Universo. Y a pesar de que Osmel Sousa ya no está dentro de las filas de Miss Venezuela, sigue apostando a tu belleza y cree en tu talento, en tu belleza y cree en una posible nueva Miss Universo. Bueno, claro, yo imagino que después de preparar a tantas mujeres que han tenido tanto éxito, pues es bueno recibir ese tipo de comentarios. Y realmente, como les estaba diciendo, cuando hay preparación, cuando hay disposición y pasión por lo que se está haciendo, eso sin duda se obtiene frutos. De eso se obtiene frutos. Los resultados son satisfactorios y yo estoy apostando por eso. Así que no tengo duda de que los resultados van a ser muy positivos para nuestro país. Quiero preguntarte sobre la Juar que vas a llevar. Tengo entendido que en la noche final fuiste con un vestido de Douglas Tapia. ¿Está él entre las personas que va a elegir para vestirte en la noche final del Miss Universo en la preliminar? Sí, claro. Douglas Tapia me ha acompañado desde hace mucho tiempo y le agradezco mucho porque es un diseñador muy talentoso acá en nuestro país. Y claro que sí voy a llevar algunos de sus hermosos diseños y voy a estar cargada de talento venezolano que va a estar metiendo todos sus detalles y todos sus hermosos outfits en esas maletas que voy a llevar. ¿Pero vas a llevar el mismo vestido para la preliminar y para la final o todavía no sabes? Estoy contemplándolo. Estoy contemplando todavía la idea de cómo hacer la dinámica. Sí me gustaría poder lucir dos vestidos, ¿por qué no? Pero eso yo siento que se decide cuando se está allá. Yo sé que me voy a llevar varias opciones. Y cuando esté allá siento que voy a tener esa conexión con el vestido que yo voy a decir, este es el vestido que voy a usar el día de hoy. María Ángel, quería preguntarte, la venezolana siempre cuando llega es la más esperada. Es de las bandas más fuertes siempre en el Miss Universo. Cuando llega la venezolana todo el mundo la está esperando por el peso del país. Siempre también la Casa Miss Venezuela, la Quinta Miss Venezuela apostaba con enviar a la venezolana unos días antes para la preparación y para gira de medios. Si el concurso es en mayo, en la Quinta Miss Venezuela tienen estimulado que llega a Estados Unidos con unos días de antelación o hacer esperar a la venezolana unos días. Realmente por temas de cuarentena, de confinamiento, de pandemia y todas las restricciones que ya sabemos, es un poco complicado el tema de la gira de medios. Sí estoy contemplado ir uno o dos días antes, todavía eso no está totalmente definido. Pero por las indicaciones que hemos recibido de la organización Miss Universo, tampoco es demasiado el tiempo para llegar a la concentración en el hotel. Entonces son unos ciertos reglamentos que necesitamos seguir. Y por ahora no tengo contemplado hacer una gira de medios tan larga. Espero tener la oportunidad de poder compartir con algunos medios de comunicación allá en Miami. Eso sería maravilloso. Pero por ahora tengo algunas invitaciones de medios a través de plataformas digitales. Bueno, en mi show espero que estés pronto, en Casa con Telemundo. Claro que sí, claro que sí. Te quiero preguntar sobre tus padres. ¿Qué dicen ellos de todo esto? Cuéntanos un poquito porque de pronto en las redes sociales no he visto mucho sobre ellos. Y quiero preguntarte a ti cómo es tu relación con ellos. ¿Son separados? ¿Son parejas todavía? O sea, ¿cómo es el rollo? No, mis papis viven juntos, gracias a Dios, y junto con mi hermana. Son una familia maravillosa. A ellos les tengo que agradecer mucho porque claramente ellos me han apoyado durante todas las decisiones que he tomado en mi vida. Y el ser Miss Venezuela, pues obviamente para ellos es un gran orgullo. Y desde que los dije cuando estaba muy chiquita, mami, yo quiero ser Miss Venezuela, papi, yo quiero que me apoyes y quiero estar en la quinta Miss Venezuela. Ellos siempre estuvieron allí tendiéndome su mano y abriéndome las puertas a tantas oportunidades. Así que ellos deben estar por allí conectados porque también están pendientes de absolutamente todas las apariciones que tengo. Entonces, de verdad que yo aprovecho para enviarles mi gran abrazo. Los quiero mucho. Ya tengo varios meses que no los veo. Pero sé que ellos desde donde están siempre me mandan todo su amor y todo su cariño. Quiero preguntarle algo a María Ángel. Entremos en competencia. Vamos a dejar las preguntas dulces, Carlos, y lo bonito del concurso. Entramos en competencia. ¿Quiénes son las candidatas que pudiesen optar por la colonia del mismo universo según María Ángel? ¿Las has visto todas? ¿No me escuchan, María Ángel? Déjame decirles que de verdad me quito el sombrero porque hay muchachas que están dándolo todo así como yo por devolver esa corona a América que tiene ya cinco años que no viene. Entonces siento que todas tenemos esa gran responsabilidad. Yo me inclinaría por una latina este año y pues tenemos el apoyo de todo el público y toda la comunidad latina y en Miami. Entonces yo siento que eso va a ser una gran ventaja para todos. Oye, pero dime tres países. Así que tú digas, no necesariamente competencia. Porque esto es una competencia, pero no tenemos que ponerlo en competencia en este contexto. Te quiero preguntar, o sea, tres países que tú dices, oye, se han lucido, han hecho un buen trabajo. O sea, espero con ansias conocerla porque uno también, bueno, saber quiénes son tus personas a mirar, pues. Bueno, déjame decirte que es complicado para mí, pero siento que Puerto Rico, tu candidata, es una muchacha muy preparada que ha demostrado todo el talento y toda la profesionalidad que tiene. También me gusta España, que tuve la oportunidad de compartir con ella. Ella es una muchacha preciosa y me gusta mucho del continente africano, me gusta mucho Sudáfrica. Me parece una mujer bellísima. Tiene el gran reto de su sucesora y de la que es la actual Miss Universo, pero siento que es una mujer bellísima que también tiene un gran contenido. Me identifico con ella porque también es emprendedora allá en Sudáfrica. Entonces eso para mí creo que ellas tres serían una gran competencia. Y Colombia, porque te voy a decir algo, Carlos. Los colombianos son como los venezolanos, amantes de los concursos de belleza y siempre cuando están en las quinielas, en las casas de apuestas por la corona del Miss Universo, siempre Venezuela y Colombia son las favoritas. ¿Has visto a Miss Colombia? Creo que no escucha. ¿Se escucha por aquí? Pero siento que también es una mujer bellísima. Es una mujer que está dispuesta a ganar y que se está preparando con todo también para obtener la corona. Así que yo de verdad, como te digo, las latinas para mí siento que cualquiera puede sorprender este año. Sí, de verdad, hay muchas latinas fuertes y que están preparándose muchísimo. Y más adelante aquí, de hecho, el martes tengo Honduras y voy a tener el jueves a Bolivia. Voy a tener la oportunidad de conocerlas a todas. Y me gusta eso porque llegaremos al certamen ya preparado y conociendo bien de cerca. A mí no me queda más que agradecerte por tu tiempo, María Ángel, por ser tan linda, por ser tan dulce, tan sincera en tus palabras. Y la evolución que hemos visto en ti en estos meses ha sido bastante grande. Me gusta mucho como te estás desenvolviendo al hablar. Y yo sé que eso va a ser una herramienta que te va a ayudar muchísimo a adquirir esa octava corona que tanto desea Venezuela. Y no me queda más que decirte muchísimo éxito y bendiciones. Y me gustaría, por supuesto, que Kerly te diga unas palabras bonitas también. Bueno, primero que le des mañana un abrazo y un beso a todos mis productores, maquilladores, técnicos, a todos mis compañeros de trabajo. Es que cuando te escuchaba hablar de portadas y cuando te escuchaba hablar de mi país, se me puso el corazón demasiado chiquito. Y, Carla, yo estoy aquí casi que a punto de llorar porque a veces quisiera meterme en esa maleta, irme con María Ángel Mañana y decir buenos días, Venezuela, buenos días, portada. Como lo hice durante tantos años de mi vida. Sí. Lo que quiero es un abrazo a todos mis venezolanos. Que extraño mucho mi canal. Que extraño mucho el Miss Venezuela. Que extraño mucho a mi gente. Que extraño mucho a mi país. Y que quiero verte aquí muy de cerquita porque te voy a ir a ver en la competencia en mayo. Y voy a gritar con mi bandera Venezuela con mucho orgullo, como lo hice con Carlos cuando fui apostando siempre a mi país Venezuela. Porque nosotros somos la representación de la mujer venezolana, la mujer trabajadora, la mujer guerrera, la mujer que donde está se hace sentir. Así que mándale un abrazo enorme a todo mi país y a todos mis compañeros de trabajo. Y dile que los amo y que los extraño muchísimo. Claro que sí, no dudes que voy a hacerlo. Como te dije, yo crecí viéndote en la televisión venezolana. Y para mí es un orgullo verte brillando afuera. Y creo que no tienes que sentirte triste, sino más bien orgullosa. Porque como dices, eres representación de lo que es la mujer venezolana que está triunfando y que está brindando su talento y el talento venezolano en el exterior. Así que no dudes en que voy a hacerles llegar tu saludo, tu abrazo, tu cariño. Y nosotros desde acá nos sentimos orgullosos de ti. Y yo también haré que toda Venezuela se sienta orgullosa de su reina y de todas las personas que van a salir afuera a seguir brillando y a seguir dejando el nombre de nuestro país en alto. De verdad, muchas gracias a los dos por esta oportunidad. Qué bonito, Carly, compartir contigo. Gracias, Carlos, nuevamente por este enlace. Para mí ha sido súper enriquecedor y especial poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Y gracias a todas las personas que se están conectando porque veo muchos venezolanos que están allí mandándonos banderitas y mensajes bonitos a ambas. María Ángel, antes de irte, no te puedo despedir sin preguntarte. ¿Cómo ve el inglés? ¿Estás aprendiendo inglés? ¿Piensas contestar en inglés? Sí, realmente sí. Sí, pienso contestar en inglés sin duda y hablar inglés durante todo el concurso. Eso ha sido parte de mi formación. Y siento que es una herramienta indispensable. Yo defiendo mucho nuestra cultura y defiendo mucho nuestro idioma. Y siento que por ser en Miami quizás haga falta meterle ese saborcito latino de vez en cuando. Pero sí, estoy preparándome para responder en inglés. Despídete en inglés de tu público y así terminamos el live. Gracias a todos por esta oportunidad. Estoy muy feliz y muy feliz por estar aquí. Así que gracias a todos por apoyarme. Y daré mi mejor para hacer una excelente presentación de Venezuela, nuestro maravilloso país Venezuela, en Miss Universe. ¡Eso, venezuela! Así nos vamos. Muchísimas gracias a las dos. Las quiero mucho y éxito, mi querida María Ángel. Te veo aquí en Miami. ¡Besos! Nos vemos aquí en Miami pronto. ¡Gracias! ¡Besos a ambos! ¡Chao! ¡Chao!